Fernanda, contame sobre Glam Fitness, esto que se hace hoy aquí en la Plaza San Martín. Bueno, hoy decidimos convocar a toda la gente de Salto para presentar en realidad a las chicas que van a ser el nuevo staff de Glam Fitness y además una clase que se llama Stromba y Zumba. En un momento la gente de Salto conoció Solo Zumba, que es una clase de baile y hoy presentamos Stromba y Zumba, que es una clase de entrenamiento funcional. Es una clase súper exigente, súper fuerte y entrenás cuerpo entero, tonificás cuerpo entero. O sea que tiene más tonificación que baile. Tal cual, sí. En Stromba y Zumba te encontrás con sentadillas, con estocadas, con lagartijas, con burpees. Son todos ejercicios localizados acompañados al ritmo y la música. Van sincronizados con la música y hay unos efectos de sonidos súper motivadores que te lleva a hacer la clase entera. ¿Y vos por tu parte también participás de la clase de hoy como profesora? Yo soy instructora de Stromba y Zumba también, profe de Educación Física. Y bueno, nada, me acoplé con Fer ahora, este tiempo, para mostrar lo que es Stromba y lo que es el entrenamiento. Que nada, que la verdad que está buenísimo y el que lo prueba creo que no lo deja más. Así que bueno, nada, el que se quiera sumar y quiera venir a probar las clases, está más que invitado. ¿Hacen seguido eventos así en lugares públicos de salto? Generalmente siempre fue por invitación y esta vez lo programamos nosotras para mostrar esto, para mostrarle a las chicas, para presentar. Se viene una grilla horaria en Glam Fitness que explota y bueno, lo queríamos hacer conocer. Esta vez fue propuesta nuestra. ¿Es abierta a la comunidad lo del día de hoy? Sí, es abierta a toda la comunidad. Las clases son libres, son gratuitas. Y bueno, lo único que pedimos es mucha energía, mucha garra y que disfruten. Bueno, muchas gracias chicas y mucha suerte con lo de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Cierra! ¡Cierra!